Estamos aquí en Jorjillo, Vallejuelo, mirando el parque, un parque que tienen ellos aquí, que hizo el síndico, miren que parque más lindo, una cosa linda, linda, linda este parquecito, en Jorjillo, Vallejuelo, San Juan de la Maguana, un parque muy lindo, muchas cosas bellas, miren como se ve la naturaleza, la naturaleza por aquí es muy fresca, muy agradable, miren que cosa más bella, y aquí se encuentra el ayuntamiento, frente al parque, es el ayuntamiento de Jorjillo, miren que cosa más linda, y lindos son, son las lomas, miren que cosa más linda, miren, que paisaje natural más bello, muy lindo, y allá también, más lomas, la parte de atrás, muy agradable el clima, mientras tanto que en la capital, en esos pueblos, calor de aquí, muy agradable, miren, miren la loma, miren que cosa más bella, una cosa linda, 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 muy linda, miren para allá más lomas, miren, es muy bello, muy elegante, vengan aquí a Jorjillo, que compartan, en Vallehuelo, San Juan de la Maguana, muy elegante, muy bello, allá al final, al final, y y y y